Escuchas la canción tan dulce que cantamos por los placeros que cantamos por los placeros Es tan suave y también tan ligera que un pequeño temblor nos produce Escuchar esta canción tan dulce Escuchar esta dulce canción Es tan suave y también tan ligera que un pequeño temblor nos produce Escuchar esta canción tan dulce Escuchar esta dulce canción Escuchar esta canción tan dulce ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!